...con Bolivia, después ya va a ser casi una semana de este movimiento de tropas irregulares. Como ya distintos analistas hablan de lo que ocurrió en Bolivia, lo veníamos diciendo, había muchas dudas de lo que había sido denunciado inicialmente como un intento de golpe de Estado. De hecho, el propio expresidente Morales, Evo Morales, en las últimas horas dijo que lo que él creía que inicialmente había sido un intento de golpe de Estado, está cada vez más convencido de que se trata de un autogolpe. Y de hecho, el gobierno nacional, el gobierno argentino, anoche a última hora, a través de la oficina del presidente, difundieron un comunicado donde, de hecho, alientan esta hipótesis de que fue un autogolpe. Vean algunos parafitos de lo que fue el comunicado del gobierno nacional, que dice que se habló de una falsa denuncia de golpe de Estado. Gracias a los reportes de inteligencia, dice el comunicado del gobierno, el gobierno nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados. El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto socioeconómico del país latinoamericano. Últimamente, lo que expresa es que el partido político gobernante en control del poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y las fuerzas armadas. Dice hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro, no por un golpe militar, sino por, históricamente, los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte. El comunicado de la oficina del presidente de la Nación anoche para terminar de definir lo que el gobierno considera entonces también un intento de autogolpe en Bolivia.